De acuerdo, hola a todos, os saludo, os doy la bienvenida y os doy las gracias por atender una vez más a uno de nuestros webinarios. Hoy se trata del tema de calibración del monitor para todos los usos. Os vamos a mostrar los productos que tenemos nosotros para calibrar monitores y explicar también un poco cómo va el tema y un poco la teoría. Mi nombre es Rubén Fructuoso, soy soporte técnico y trabajo aquí en el servicio al cliente en Datacolor desde Suiza, estamos cerca de Zurich. Ya más tarde les dejaré mis datos de contacto por cualquier cosa, cualquier sugerencia. La presentación durará alrededor de 30 a 45 minutos y al final de la presentación tendrá la posibilidad de hacer preguntas. A su derecha en el programa de GoToWebinar en la ventana tiene la sección Questions. Es ahí donde puede escribir como en un chat que hay ahí sus preguntas al final de la presentación y yo intentaré resolver lo mejor posible. Para aquellos que han atendido el primer webinario, decirles que puede que alguna que otra cosa ya lo conozcan del primer webinario, pero bueno, es bueno refrescar la memoria y también dar a conocer a la gente que está atendiendo por primera vez a un webinario. Bueno, hoy entonces vamos a hablar sobre la calibración del monitor, la cual es esencial si queremos editar las fotos en nuestro monitor. Pero ¿por qué se debe hacer eso y cuál es el problema? ¿Por qué tenemos otros colores en cada monitor o en la impresora? La razón principal por estas diferencias son los espacios de color con los que trabajan los dispositivos diferentes. Aquí en este ejemplo que puede ver en su pantalla es el espacio de color que ven nuestros ojos, espacio de color completo que pueden ver nuestros ojos de la naturaleza. Entonces nos empezamos a investigar los espacios de colores. Este ejemplo es sRGB. sRGB es uno de los primeros estándar que usan cámaras y es el estándar que usa internet. Después está Adobe RGB que tiene mucho más rango de color. Por cierto, todos los colores dentro del triángulo son los colores que el espacio de color, en este ejemplo Adobe RGB, es capaz de mostrar, de visualizar. Adobe RGB lo usan la mayoría de las cámaras profesionales de fotografía y es el estándar para la edición de la fotografía, por ejemplo en su Photoshop. El siguiente ejemplo de rango de color, de espacio de color que vamos a ver es de una impresión con un papel de Epson. Ya ve que tenemos las primeras interferencias. Entonces aquí tenemos los estándares y tenemos el color de nuestra impresión. Si después además le agregamos los colores que son capaz o que es capaz de mostrar nuestro monitor, aquí vamos a coger uno de los peores ejemplos, atención, este es el rango que es capaz de mostrar un monitor de portátil, de portátiles, que son de los más, de los monitores que peor son capaz de mostrar los colores, o sea, no les recomendaría editar fotografías en un monitor de portátil. Después esto varía, hay monitores que pueden mostrar hasta el rango completo de Adobe RGB, que es el triángulo más grande en esta imagen, pero claro está, se trata ya de monitores de alto nivel de precio. Y este es el problema que surge con estos espacios de color en nuestro flujo de trabajo. Hacemos una foto con nuestra cámara, nos sale de un color, en este ejemplo más bien amarillo, más bien amarillento, lo metemos en nuestro ordenador, lo vemos por nuestro monitor no calibrado, que está demasiado rojo, entonces en el monitor vemos la foto roja y en la impresión es otra cosa, diferente, tenemos la imagen un poco azul. Hoy el tema va a ser monitor, el último binario fue sobre el tema de control de color en nuestra cámara y el siguiente será sobre control de color en la impresión, hoy nos vamos a fijar en los monitores, ya que aún siendo el mismo tipo de dispositivo, puede ser que la visualización o la muestra de los colores sea diferente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, seguro que usted ya ha estado dentro de una tienda de electrodomésticos y ha visto como los monitores diferentes que hay muestran el color o la imagen de forma diferente, ya puede ser de la misma marca. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a trabajar en un flujo de trabajo con un monitor no calibrado, lo que hacemos, lo primero que hay que saber que es muy importante es que los colores reales estarán siempre en el archivo fotográfico, en mi archivo de la fotografía, de la imagen. Y en realidad el monitor es la única ventana que tenemos hacia esos archivos y si el monitor no está calibrado vamos a ver los archivos y los colores de forma falsa. ¿Qué pasa? Hacemos una foto, como en este ejemplo. El primer paso es tomar una fotografía. Esta fotografía la cogemos de la carta fotográfica y la guardamos en nuestro disco duro. Entonces vemos que en realidad la foto es blanco y negro. La metemos, es para facilitar un poco este ejemplo. La metemos en nuestro ordenador y nuestro monitor en realidad no está calibrado y nos muestra los colores un poco demasiado verdes. Nosotros eso no lo sabemos y ¿qué pasa? Vemos la imagen demasiado verde, es natural lo que vamos a hacer. Le quitamos verde y ya está corregida la foto. Aquí en el paso número 5 vemos que está corregida perfectamente. Ya me siento yo el jefe, vamos. He corregido mi foto y está top. ¿Qué pasa? En realidad lo que hemos hecho es quitarle verde a los colores correctos. Y ahora tenemos una foto, en este ejemplo, demasiado magenta. ¿Qué pasa? Yo ahora con este archivo voy a imprimir y me sale demasiado magenta la foto. Y yo ya no entiendo nada porque yo he editado mi foto en mi monitor y estaba perfectamente y ahora me sale en magenta. Y es exactamente lo que queremos solucionar con nuestros productos de tener el control total sobre este flujo de trabajo y de adquirir el mismo color en cada dispositivo. Entonces, muchos de nuestros usuarios nos dicen, vale, ningún problema, yo calibro mi monitor y ya está. ¿Cómo lo calibro? Yo aquí en mi ordenador tengo mi programa para calibrar que me va enseñando los colores y yo con mi ojo voy controlando y ajustando. ¿Qué pasa? Que nuestros ojos, ustedes como fotógrafos lo deberían de saber, nos toman el pelo. Nuestros ojos o la forma de interpretar que tiene nuestro cerebro de lo que nosotros vemos. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un experimento. Aquí vemos una superficie con cuadrados grises y vemos un cuadrado más oscuro, el cuadrado A y otro más claro, el cuadrado B. Pienso que estarán de acuerdo conmigo, no hay ninguna duda, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es ponerle una referencia al lado con la que va a averiguar que en realidad el parche A y el parche B son idénticos, que no me lo cree. Vamos a verlo. Aquí tenemos la referencia del mismo color y puede ver que en realidad son idénticos, solo que con la sombra nos hemos dejado tomar el pelo por la interpretación de nuestros ojos. Y por eso es importante que cuando calibremos y cuando visualicemos nuestras fotos podamos contar con un ojo, si se puede decir así, objetivo. ¿Cómo puede ser un sensor? Un sensor que mida los colores de su monitor y nosotros de la casa de datos de color les ofrecemos los Spyder 3. Esta es nuestra solución, el Spyder 3, para calibrar monitores y solo monitores. Puede calibrar cualquier tipo de monitor, sea un monitor plano LCD o de los más antiguos CRT e incluso proyectores. Es recomendado calibrar cada 2 a 4 semanas, ya que nuestro monitor suele gastarse, esto es un gasto mínimo que tiene el monitor, como cualquier otra lámpara, pero que, o sea que con nuestros ojos no lo vamos a ver cada 2 o 4 semanas, pero que en realidad influye, aunque sea mínimamente, en nuestros colores. Y ya que queremos trabajar con colores exactos, tenemos que recalibrar de cada 2 a 4 semanas. Y no es ningún problema, ya que una recalibración, una vez hecho la primera calibración, una recalibración solo dura unos 2 minutos y medio. Al final de la calibración, además, nuestro Spyder 3 tiene la opción de poder comparar la vista de antes y después de la calibración. Además, nuestro Spyder 3 tiene un sensor para medir la luz ambiental y corregir nuestra calibración a esta luz ambiental. Estas son las 3 versiones de Spyder 3 de la familia Spyder. Spyder 3 Express, Spyder 3 Pro y Spyder 3 Elite. A lo largo de esta presentación os voy a explicar las diferencias. Comenzamos con el Spyder 3 Express. El Spyder 3 Express es un producto básico, de nivel básico, para los que quieren empezar con el tema de calibración y para los que solo quieren visualizar las fotos en su monitor o quieren subir las fotos a internet. Como he dicho, calibra todo tipo de pantallas, incluso portátiles, y calibra a un estándar. O sea, yo no tengo opción de configuración, sino me calibra al estándar de Adobe RGB, que es el espacio de color que hemos visto al principio. Calibra el monitor primario de su ordenador y solo el primario. Si necesita calibrar más de un monitor, más tarde hablaremos sobre el Spyder 3 Pro. Crea un perfil único. O sea, no tiene la opción de crear perfiles personalizados, sino siempre tiene una calibración con el Express. Y el Express lo que tampoco tiene es la compensación de la luz ambiental, ya que no tiene ningún sensor para medir la luz ambiental. ¿Y cómo funciona la calibración? Es bastante fácil, es un asistente, como cualquier asistente de instalación, donde vamos dándole a siguiente, siguiente, eso sí, leyendo cada paso. Y lo que hace el Spyder, o lo que hace el programa Spyder, es exponer el dispositivo a los colores principales de su monitor. El software de Spyder sabe entonces muy bien qué colores está mandando. O sea, por ejemplo, sabe, te voy a mandar tal rojo. Y el dispositivo Spyder mide, sabiendo el programa qué rojo debería de ser, el Spyder 3 mide y puede registrar la deviación del rojo. O sea, a lo mejor el programa manda 255 rojo y el Spyder mide 250 rojo. Entonces esos 5 dígitos los va a corregir. Y así sucesivamente, va midiendo los colores y al final te crea un perfil que guarda automáticamente en el sitio justo como para implementarlo en la carta gráfica. Para saber la carta gráfica, cómo debe mostrar los colores en su monitor para que sean correctos. Y como he dicho, al final tendrá la opción de controlar o de visualizar la vista de antes y después de la calibración. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es solo una ilustración. De acuerdo, la versión siguiente sería el Spyder 3 Pro. A partir del Spyder 3 Pro ya puedo calibrar más de un monitor. Me refiero a más de un monitor enchufado al mismo sistema. Con todos los Spyder 3 tiene una licencia que puede calibrar todos sus monitores y todos sus ordenadores. O sea, no me refería a eso, sino a los monitores enchufados al mismo sistema. Y además, aquí ya tiene la medición y compensación de la luz ambiental. Ya que tiene un sensor para la luz ambiental. Después, tiene también más opciones de destinos para el gama y para el balance de blancos. Esto varía según en qué estándar de color está trabajando. Para Adobe RGB, como he dicho con el Express, sería el gama 2.2 y el balance de blanco 6500 Kelvin. Pero según en qué sistema trabaja, puede que necesite otro tipo de destino. Entonces, el Spyder 3 Pro ya está hecho para fotógrafos y diseñadores gráficos que imprimen su trabajo con su propia impresora o por una imprenta. Y esto es importante lo de imprimir, porque a partir del punto donde usted imprime sus fotos, es muy importante de que compense su calibración a su luz ambiental. Les voy a explicar por qué. Este es el paso de la medición de la luz ambiental en el programa. Mide la luz ambiental y luego ya le sugiere la configuración de calibración óptima. Esto luego lo puede aceptar o puede configurar como a usted le convenga. Aunque siempre recomendamos aceptar la configuración que le propone el Spyder a base de la medición de la luz ambiental. Y por esto es tan importante medir la luz ambiental para que el programa Spyder sepa cuál es la condición en la que está trabajando y cómo tiene que corregir su calibración para que el contraste esté óptimo. ¿Y qué quiere decir que el contraste esté óptimo? Quiere decir que el contraste de su monitor esté lo más cerca posible a sus impresiones. Aquí vemos la diferencia entre el rango, el espacio de contraste de su monitor y su impresión. ¿Por qué es así esto? Es muy fácil. Su monitor es una fuente de luz que, mandando luz por unos filtros de color, por los cristales líquidos que tiene su pantalla plana, manda directamente una señal de luz a sus ojos. En la impresión, sin embargo, cuando miramos una impresión, lo que hacemos es mirar unos colores debajo de una luz que refleja los colores a nuestro ojo. O sea, ya son dos caminos que hace esta luz. O sea, voy a dar un ejemplo. Vemos una foto y veo que tiene un blanco demasiado oscuro, no como lo tengo en el monitor. Entonces, lo que hago es darle más luz, le acerco la lámpara, hasta que mi impresión tiene el blanco absoluto como en mi monitor. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad, si miro luego con la misma claridad de luz los negros, voy a ver que los negros están totalmente grises, porque están reflejando totalmente la luz que les estoy dando. Y este es el problema de la diferencia de contrastes, que hay que disminuir todo lo posible. Y eso se hace con la calibración Spyder, que acerca el contraste del monitor al de la impresión. Aquí vemos lo que sería el resultado. Y algunos de nuestros usuarios nos dicen, mira, desde que he calibrado, ya no tengo apenas contraste en mi monitor. Y ese que es algo normal, ya que tu monitor se tiene que acercar lo más posible a la impresión. Y la calibración es siempre algo a lo que nuestros ojos se tienen que acostumbrar, ya que han estado acostumbrados a trabajar ahora con nuestro monitor sin calibración. Después está el Spyder 3 Elite, que es ya la gama más alta. El Spyder 3 Elite, además, calibra también videoproyectores. Y tiene la opción de destinos gamma y kelvin ya ilimitados. Ya no tenemos que elegir algún gamma o algún kelvin, podemos elegir la opción que nos dé la gana. Tenemos también, como en el pro, la compensación de la luz ambiental, pero además lo puedo ajustar manualmente a unos candela por metro cuadrado, si tengo la necesidad. El soporte de destinos, el star. Esto es una manera especial de flujo de trabajo de colores. Después tenemos una consola avanzada, el Spyder 3 Elite, que ya me da todas las opciones de configuración, de todas las opciones que puede, que les puede ser, o sea, que tiene el Spyder 3 Elite, el sensor Spyder. Tiene ya todas las maneras de, a ver si me sale la palabra. Tiene todas las opciones que pueda usar con su Spyder 3, con su sensor Spyder 3, ya lo puede usar con Spyder 3 Elite, gracias a esta consola avanzada, donde ya puede elegir de todo. Después tiene la luminosidad ajustable en el negro y en el blanco, también manualmente. No tiene que usar las predefinidas. Además, tiene el análisis avanzado del monitor. Esto es como un programa más que tiene el Spyder 3 Elite, con varios tests, con el que puede controlar los puntos fuertes y puntos flojos de su monitor. Se lo voy a mostrar ahora mismo. Seguimos primero con más de, sobre el Spyder 3 Elite, y es que al final también tendrá la opción de visualizar y comparar los perfiles. Además, tiene la opción de calibración iterativa de equilibrio de grises. Esto nos dará un equilibrio de grises mucho más exacto. Mide iterativamente, repite la medición de los grises hasta dar con el punto exacto. Lo dicho, Spyder 3 Elite está hecho para entusiastas de la fotografía y para profesionales que ya quieran usar todos los extras que tiene el sensor Spyder 3. Este es el último paso que tenemos solo con Spyder 3 Elite, que es esa visualización a la que me refería de nuestros perfiles. Y es la visualización como la teníamos al principio de nuestros espacios de color y podemos visualizar incluso el espacio de color que tiene nuestro monitor. Aquí en este ejemplo el triángulo rojo. Podemos comparar así con sRGB y Adobe RGB, entre otros. Aquí está el ejemplo del análisis avanzado de monitor. Aquí tenemos el análisis de la homogeneidad. Esto significa cómo está repartida la claridad de mi monitor. En este ejemplo vemos rojo, donde hay más claridad. Después está el naranja y el azul, donde ya tenemos menos claridad. Esto es algo que nuestro ojo no percibe, pero que con este test podemos aprender sobre nuestro monitor. Y fijarnos también luego, cuando editamos las fotos, sabiendo dónde está el punto fuerte y el punto flojo de mi monitor. Y luego esto también varía en la cantidad de luminosidad que configuramos en nuestro monitor. Por ejemplo, si le metemos menos claridad o más claridad, puede variar a esto que vemos aquí. Y con un análisis como este, podemos averiguar también cuál sería la luminosidad propia para nuestro monitor, cuál sería el gama propio, etc. Vamos a aclarar otra vez los requisitos básicos para calibrar nuestro monitor y para tener siempre los colores correctos. Es importante reducir la luz ambiental y usar sólo luz indirecta. Sólo así podemos definir una luz estable en el que evitamos un cambio de claridad y temperatura de color. Además, es muy importante, y eso se lo voy a demostrar más tarde, evitar paredes o superficies de color situadas cerca de la pantalla, ya que cualquier color que vemos puede influir en nuestra forma de ver los colores. Lo vamos a ver ahora mismo. Usa un monitor calentado que esté funcionando ya más de 60 minutos para un trabajo exigente de claridad de colores en sus fotos, ya que, al igual que cualquier otra lámpara, la lámpara que tiene dentro de su monitor se tiene que calentar. Y al principio no está tan clara como lo puede estar dentro de una hora, donde ya tenemos una claridad más constante y la claridad influye también mucho en nuestra forma de ver los colores. Si usa más de un monitor, es necesario que su carta gráfica disponga de dos LUT, LUT-Optable se llama esto. Esto nos lo podemos imaginar como unos cajones que tiene la carta gráfica donde guardan los perfiles de color y sólo cabe un perfil por cajón. Por lo cual, si queremos tener calibrados más de dos monitores, necesitamos dos perfiles, por lo cual, necesitamos dos cajones, que serían estos LUT-Optable. Esto hay que asegurarse antes de nada si la carta gráfica tiene a disposición más de un LUT. Esto es más bien en los sistemas Windows, los Macintosh tienen todos más de un LUT-Optable, pero si tienen un sistema Windows se tiene que asegurar. Lo ya dicho, pero, para recordar, recalibre cada dos o cuatro semanas. Y muy importante, guarde la información sobre el espacio de color adjunto al archivo de su fotografía, ya que la información de color siempre está en el archivo de su fotografía. Esto se tiene que fijar cuando guarda la imagen, por ejemplo, en Photoshop, siempre tiene abajo la opción de adjuntar o no el perfil de color a su archivo. Y ahora vamos a este experimento que les decía para demostrar que los colores influyen en nuestra forma de ver los colores. Fíjese en esta imagen, tenemos el color verde a la izquierda, el color rojo a la derecha, y quiero que se fije solo y únicamente en el punto blanco del centro. Y ahora es muy importante que no desvíe la vista hacia la izquierda o derecha a uno de los colores, sino quédese fijamente en el punto blanco y no desvíe. Mire ahora este punto blanco unos 10 segundos y prométame que no desvíe la vista del punto, si no, no funciona. de acuerdo, mientras hablo no desvíe la vista del punto blanco que he visto por ahí alguno que ha desviado, ¿eh? Así, no, naturalmente que no, pero no desvíe la vista de ese punto blanco. Y dentro de poco voy a cambiar y va a ver dos imágenes y, bueno, usted se va a dar cuenta a usted mismo de lo que va a pasar. Voy a contar hasta tres, no desvíe la vista del punto blanco, tampoco cuando cambie y cambio a la siguiente imagen. Una, dos y tres. ¿Se ha dado cuenta? Estas dos imágenes en realidad son idénticas, también en color. pero lo que pasa es que por haber fijado en los colores verdes y rojos los sensores de nuestro ojo se han acostumbrado a estos colores y tardan su tiempo en volver a refrescar. Todo esto influye en nuestra forma de ver y es la razón también por la que es tan importante tener también el control sobre el ambiente en el que trabajamos, tener el control sobre la claridad y los colores. Ahora, el último paso les voy a explicar para adquirir una imagen incluso más cerca todavía a su impresión el soft proof, vista de prueba, se llama esto en español. la vista de prueba la puede hacer con Photoshop y para hacer esto es importante adquirir o el perfil suyo de impresión si usted crea sus propios perfiles de impresión con un dispositivo como el Spire 3 Print por ejemplo, por cierto el Spire 3 Print será tema de nuestro próximo webinario la semana que viene o si imprimen una imprenta debe adquirir de esa imprenta se puede mandar un email algunas imprentas lo tienen en su página web adquirir el perfil de impresión una vez obtengamos este perfil es importante para hacer el soft proof que lo guardemos en el en el archivo correcto donde Photoshop adquiere luego el perfil si usted usa Mac sería en usuario o sea su nombre de usuario Library ColorSync Profiles es ahí donde debe guardar el perfil que adquiere de la imprenta o su perfil de impresión y si trabaja con Windows sería en el archivo C Windows System32 Spool Drivers Color es ahí donde debería guardarlo si trabaja con Windows aquí abajo vemos de nuevo el espacio de color de monitores y de impresión y lo que va a hacer el soft proof es simular el espacio de color de la impresión vamos a ver cómo funciona abrimos el Photoshop abrimos la imagen que queremos imprimir y ahora tenemos aquí la imagen del monitor la tenemos en inglés pero les voy a ir explicando cómo sería en español sería vista le hacemos hacemos clic aquí en la parte superior sobre vista después hacemos clic sobre personalizado y una vez hacer clic sobre personalizado se abre esta ventana donde pone aquí device to simulate es dispositivo a simular y seleccionamos en este menú el perfil del que se trata con el que queremos trabajar le damos a ok incluso aquí podemos seleccionar la opción de simular el color del papel si queremos le damos a ok y me activa la vista de prueba esto lo podemos controlar también aquí en la parte superior donde tenemos marcado donde me implementará en el nombre de la ventana el nombre del perfil que está simulando la vista de prueba de photoshop y teniendo windows con control y con un macintosh de apple sería command y o sea la manzana y podemos cambiar entre la vista normal de monitor y la vista de prueba aquí vemos la diferencia arriba se va el nombre del perfil cuando no está activado la vista de prueba y cambiamos de nuevo a la vista de prueba y podemos ver la diferencia si nos fijamos por ejemplo en el punto verde es el verde que puede mostrar el monitor y nos cambiamos a la vista de prueba y este es el verde que puede mostrar la impresión y así lo que podemos es tener el control sobre obtenemos la conciencia completa de lo que es capaz de mostrar o los colores que es capaz de mostrar nuestra impresora o la imprenta bueno esto era básicamente la presentación ahora si me permite les voy a explicar brevemente la familia Spyder estos son los productos que les he explicado la semana pasada que son productos para tener el control de colores y enfoque en nuestra cámara el Spyder Lenscal es para calibrar el autoenfoque de la cámara nos sirve como referencia y teniendo la cámara el microajuste de autoenfoque podemos calibrar el autoenfoque tanto como para tener las fotos totalmente nítidas como las queremos y no se desvíe el autoenfoque hacia delante o atrás después está el Spyder Cube el Spyder Cube es una referencia para los grises es como una carta de grises pero es mucho más ya que tiene forma de dado o sea me cogerá las luces de fuentes diferentes tengo una bola para registrar el blanco absoluto y un agujero para registrar el negro absoluto después está el Spyder Checker con el Spyder Checker me puedo crear para mi cámara perfiles de color para que sea igual que cámara y que chip tenga mi cámara tenga siempre los colores constantes después aquí tenemos al principio los tres productos que les he explicado hoy y a la derecha tenemos además el Spyder 3 Print que es para crear mis propios perfiles de impresión esto funciona con su propio programa con el que puedo imprimir los destinos de color los bases de color y con el dispositivo que viene en el paquete mido los colores y así me crea un perfil con el que puedo imprimir los colores correctamente después está también la maleta Spyder 3 Studio que es el kit completo que contiene el Spyder 3 Elite el Spyder 3 Print y además el Spyder Cube muchísimas gracias por su atención y por atender una vez más al webinario ahora es la hora de las preguntas como he dicho aquí a la derecha tiene la sección Questions y ahí tiene como un chat y es donde puede meter las preguntas las preguntas que usted tenga las escribe y yo se las resuelvo además estamos ahí estamos para usted aquí en Suiza cuando cuando haga falta tenemos servicio al cliente gratuito nos puede escribir un ticket entrando en esta página en datacolor.eu entra en Support y en Support Online o directamente entrando en support.datacolor.com nos puede escribir un ticket y dentro de 24 horas recibirá una respuesta además tenemos dentro de Europa el número gratuito donde estamos aquí en horas de oficina es el 00800 700 870 más tarde os mostraré la lista de los webinarios que vendrán más tarde o sea la semana siguiente y en dos semanas y los temarios que tendrán además todos estos webinarios los estamos grabando para que se puedan ver más tarde en YouTube y por nuestra página web de acuerdo vamos a las preguntas les recuerdo que puede hacer una pregunta escribiéndola aquí en la sección questions y tenemos de momento una pregunta que es sobre la actualización ¿se puede actualizar el Spyder 3 Express a Spyder 3 Pro o Spyder 3 Elite o cómo es? es una buena pregunta y es así que Spyder 3 Express no se puede actualizar a ninguna versión superior ya que no tiene el sensor de luz ambiental lo que sí puedo es teniendo Spyder 3 Pro puedo actualizar a la versión Spyder 3 Elite sin tener que comprar otro dispositivo después hay otra pregunta el Spyder 3 Elite tiene la función Studio Match ¿de qué se trata? la función Studio Match de Spyder 3 Elite es para calibrar más de un monitor y igualarlos no sólo en color sino además en claridad para que tengan la misma claridad la claridad idéntica y esto sólo lo tiene Spyder 3 Elite Spyder 3 Pro puede calibrar además de un monitor al mismo color Spyder 3 Elite con la función Studio Match además los puede igualar en la misma claridad a la misma claridad de acuerdo de momento no hay más preguntas les voy a mostrar entonces cuáles son los webinarios de las siguientes semanas la semana siguiente el 15 de junio hablaremos sobre calidad de impresión profesional con su propia impresora les presentaré cómo funciona el producto Spyder 3 Print y en dos semanas el 22 de junio sobre el tema obtenga colores correctos de su imprenta o laboratorio algo que ya hemos tenido hoy pero lo hablaremos más detalladamente aquí tiene un link con el PDF donde tiene todos los webinarios y tiene además los links de registración de los webinarios además fíjese también en nuestra página de de Facebook que se llama Spyder puede buscar en Facebook el grupo Spyder la página Spyder y hacerse amigo y obtendrá toda la información actual como también los links de registración para nuestros webinarios y cuando estén publicados los vídeos de todos los otros webinarios muy bien si no hay más preguntas les agradezco muchísimo su atención espero verles la semana que viene en el próximo webinario y hasta entonces les deseo una buenísima semana con buen tiempo y felicidad muchas gracias y hasta luego un próximo webinario Gracias.